hola hola buena familia qué tal feliz lunes para todos una semana más por acá en el invernadero vamos nos quiero invitar por acá para que me acompañen a ver qué vamos a hacer el día de hoy miren tenemos este la bienvenida le damos por acá mi invernadero así que vengan todos acompáñenme y vamos a dar un pequeño paseíto primeramente por acá para ver cómo están todas las suculentas en este hermoso invernadero acá en el estado de michigan cesar te saluda así que bendiciones a todos estén donde estén gracias por volver un día más y por el apoyo que nos está brindando por acá el canal miren este tengo un montón de cosas que contarles ya está me hace falta estar un poco más seguido por acá con ustedes porque siento que se me acumula todo y se me hace creo como imposible el quererles compartir todo es en un solo vídeo vienen por acá tengo que en la mesa todavía los que es que estuvimos realizando el miércoles en el canal del blog así que por acá están miren está muy bien todavía se ven se ve en este buen estado así que por ahí les estuve dando acerca de algunas recomendaciones de cómo hacer para cultivar nuestras suculentas en estos climas extremos por acá en invierno cesar loco por acá a propagando más plantas pero tengo un montón de cosas que hacer pero ya les voy a ir contando poco a poco voy a hacer algunas limpiezas a unos arreglitos que están pero de chuparse los dedos los arreglos están súper súper lindos y pues ya les voy mostrando las plantas y les voy contando que vamos a ir haciendo porque sigo en eso de ayudarles a las plantitas y creo que es parte del por qué cómo y qué hago para que estas plantitas estén así súper linda siempre así que acompáñenme un videíto el día de hoy a ver pues como les decía esto fue lo que estuvimos haciendo el miércoles para todos los que me acompañaron el miércoles por allá en mi blog estas fueron las reproducciones que estuvimos haciendo y este entonces voy a desocupar ahorita esta mesa para ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy así que este si no han visto el videíto del miércoles les hago una invitación que nos acompañe por allá por el del blog esto fue lo que estuvimos haciendo les comenté este les hice unos aconsejitos de cómo cuidar las estas plantitas para esta temporada así de mucho frío y esté con temperaturas extremas y pues no se han regado todavía y mire usted cómo están se ven pues fenomenales les estaba haciendo en ese vídeo la comparación de si se recordaban cuando hicimos lo que era es el arbolito de navidad y lo que me sobró pues esos dos que están allá en la esquina de la mesa de esos dos este no lo regué como por un mes y medio y pues de eso fue que me dio la pauta de querer hacer las reproducciones cuando yo vi yo dije bueno pues entonces si al menos no se pudre ni se puede pero miren les quería comentar fíjense que he estado encendiendo esto el desunificador que les mencionaba en los vídeos anteriores que el año pasado pues yo lo encendía y con eso ayudaba bastante a la a disminuir la humedad ambiental yo tengo dos este calentadores en la parte de allá y uno acá pero no encendía esto como por no saturar más alguna cosa electrónica pero por la noche sólo dejo los dos de aquella esquina y ésta pues lo conecto durante el día y eso me está ayudando bastante para lo que es bajar miren miren cómo ha bajado bastante lo que es la humedad ambiental está como 74 y por la semana pasada les enseñé que estaba arriba de 86 entonces esto me está ayudando bastante con ese problema no más era así como un comentario por si alguien quiere saber cómo ayudar para bajar en la humedad ambiental esto ayuda bastante cuando me levantaba así todo como perdido hoy según yo ya le había puesto a grabar a la cámara y no miren tengo acá una este elegante y este como les quiero decir a pesar de que estoy tratando de bajar la humedad ambiental hay muchas plantas que aparentemente se ven que estaban bien pero en verdad como ven que tiene el montón de hojas así por la parte de abajo se estaban como comenzando la pudrición entonces las estoy sacando y estoy tratando de de pararles eso no sé si ustedes se logran ver ahí en la cámara miren cómo está toda la parte de abajo todas estas acá estaba casi idéntico como está acá enfrente del montón de hojas pero estaba mirarme no me toques que con una media estaban todas aguas y ya se estaban este como pudriendo entonces se las acabo de retirar y voy a poner acá azufre para sellar un poco todo esto donde acabo de hacer todos los cortes pero que que se vea bien se acuerdan que en este bote les dije que había puesto azufre con mezclado con las con las hormonas de enraizar así que para parar un poco acá lo que le está pasando a esta planta acá le voy a poner así azufre alrededor de todo esto en la parte de abajo para que me ayuden ya les voy a enseñar los hijuelos que tenía miren todos estos hijuelos estaban por la parte de abajo que le acabo de retirar y este como les digo yo pensé que estaba grabando pero no miren que lindo se ve este me enamoró miren este otro entonces ahorita ya que la que la regrese a su maceta este le vamos a poner los hijuelos ahí alrededor y aquí a los hijuelos también le voy a poner un poco de este de azufre con el raizador fíjense que estaba bien afligido porque este las temperaturas siguen bajando por esta área donde yo vivo y van a estar peor que como cuando se congeló mi invernadero en diciembre así de que mandé a comprar una una este como se llama más plástico para poner un como se llama doble plástico encima del plástico que ya está para invernadero es de plástico que es especial para cubrir los invernaderos y como los dos invernaderos el viejo que tenía del año pasado más el nuevo que agregué este año me hacen un total de 30 de largo entonces compré 50 de largo por 25 de ancho y mi invernadero de ancho solamente 8 así para poderlo cubrir completamente como enrollar algo así en una bomba de algo este mi hermanos me ayudaron lo acabamos de terminar de hacer antes de empezar a grabar este vídeo y espero que eso me ayude porque les voy a mostrar aquí en la pantalla la siguiente semana y a partir de este de no voy a partir de hoy lunes a partir de hoy lunes la temperatura baja exageradamente miren oigan ahorita está haciendo un viento que por dios siento que ya va a levantar todo lo que acabamos de hacer con mis hermanos miren esta la compré yo con este nombre eh van bris algo así echevería van brin brin pero en realidad me dijeron que era una elegant así que pero yo siempre lo voy a dejar este este así como yo la compré pero como les digo en realidad me dijeron que era una una echevería elegant así que ustedes me pueden hacer en los comentarios qué piensan ustedes pero yo la compré con esta con ese nombre con ese id y con ese la he tenido acá este identificada pero tengo otras que si las compré como ya las voy a poner las dos a la par para que me digan ustedes si se parecen o no vean no les voy a traer toda la colección de elegant que yo tengo esta es la que les dije miren que acabo de trasplantar y arreglar de ahí para que para tratar de ayudarle a parar la pudrición que le estaba comenzando pero la primera elegant que yo compré fue esta vean es esta esta si yo la compré con el id de elegant vean las voy a poner las dos casi a la paz para que vean a ver si que creen ustedes si si o no vean miren aunque esta esta mas compacta pero vean pero aquí tengo también la otra colonia que les he mostrado en videos anteriores también de elegant acá que tengo estas cinco juntas entonces este elegant aquí podemos tirar para arriba hasta de cabeza por allá tengo otra colonia también pero ya no no ya sería demasiado largo el video de ustedes que me dicen este si es una elegant o quizás si esta esta Echeveria Bambri como yo la compré no sé yo que se parece bastante les quería mostrar eso así que me pueden dejar en los comentarios que piensan ustedes por ahí vean este otro arreglo que tengo por acá también así aparentemente se ve bonito pero por ejemplo esta Dionisio en la parte de abajo se ve que está bastante humedad y algo otras por ahí por ejemplo este sed miren esta parte de acá está bien entonces así estoy sacando todo para ver en que les puedo ayudar miren acá tengo una gaboide esta Dionisio esta es una Blue Elf que viene acá con su hijito esta no me acuerdo que es yo creo que esta es una de las que les acabo de mencionar de la Bambri pienso pero no estoy seguro entonces voy a ver que le hago por acá este arreglo quiero sacarla pero aquí mismo la voy a dejar esta para removerle las hojitas hasta atrás porque esta es la que veo de que está como que se está como como pudriendo por la parte de abajo ah yo espero de que sí que hoy que ya puse este el deshumificador a funcionar que me ayude con la humedad miren el sustrato no está completamente húmedo no está seco seco pero tampoco está tan húmedo pero vean por ejemplo esto está podrida las hojas hasta atrás las que están teniendo más contacto con el sustrato vean vean cómo se ve las que están así pegadas al sustrato a esas que estoy viendo que que está fácilmente que están empezando como a quererse podrir entonces estas que está aquí así que se vean un poco bien las voy a guardar para para reproducirlas a ver si se dan y pues voy a despegar unas cuantas de hasta atrás para luego volver a plantar aquí mismo donde estaba pero que no tengan demasiado contacto con el con el sustrato sabían ustedes también que al remover hojitas ellas promueven hijuelos si usted tiene alguna planta que que la ha tenido digamos por año y nunca le ha dado hijuelo remuevale un par de hojas hasta atrás así como yo acabo de hacer con esta con esta Dionisio vean le removí todas las hojas de hasta atrás para que ya no tengan más contacto con el sustrato y de esa forma voy a ayudarle para evitar que se siga pudriendo y estas hojitas que veo que están bien me van a servir para reproducir y pues las que no vean les voy a enseñar las que están más mal estas son las que están más mal pues estas las tiro a la basura que son las que si estaban bien bien directamente con el sustrato y se estaban pudriendo entonces esas otras las guardo o incluso las puedo poner no pero es que este sustrato está muy húmedo ahorita se me van a podrir si las dejo ahí porque algunas veces lo que hago es si le separo algunas hojitas a una planta madre para no equivocarme saber de que se la dejo por ahí a la par de su mamá pero este sustrato está algo no está bien bien húmedo pero está algo húmedo entonces vaya a ser que se me pudiera mejor no y de todas estas que están aquí solamente esa era la que es la que le vi que tenía este este problemita acá de ahí todas las demás todo se ve bien así que lo voy a regresar esto este arreglo a su lugar donde donde estaba y voy a seguir aquí revisando las otras plantas antes de empezar a grabar revisé otra pero la verdad que yo no quise grabar porque no sé si son cosas que a ustedes les gustaría ver este que les vaya enseñando así las cositas que voy haciendo o como voy tratando de ayudarle a mis plantitas pero este si me dejan en los comentarios hay muchos que yo veo que ven los videos y todos pero no me comentan y yo quisiera saber qué es lo que a ustedes si les interesa o lo que no les interesa y pues así puedo seguir mejorando con mis videitos vean este otro cómo está esto yo no sé si hacerlo mejor ya colgante porque al inicio no lo había hecho como planta colgante pero mire que se le pasó de la de la esta de de bananitos y miren miren cómo se han crecido todos estos bananos acá que llegaron de intrusos a este arreglo y pues aquí se le metieron ya y hay unas que se le murieron entonces voy a remover todo lo podrido todo esto que es lo único que está ocasionando es llamando más humedad ambiental al estar todo esto así como podrido acá vean entonces esto no es bueno que las plantas lo tengan y hay que quitárselo porque si no cuando acuerde va a estar todo podrido y fíjense que si ustedes estuvieran aquí pudieran observar que el sustrato está completamente seco seco pero como les digo ya con este deshumificador que estoy encendiendo por las mañanas eso me va a ayudar a bajar bastante la humedad ambiental aunque estoy pensando que me va también a provocar el regar más porque así como estaba ahorita no he sentido yo que tenga necesidad de regar porque mucha humedad pero hoy que baje la humedad y el sustrato está seco entonces si voy a tener que regar más seguido por lo menos una vez al mes como lo hacía el año pasado le voy a conseguir a esto una una de estas colgantes para ponerla ahí esta maceta porque veo de que este este banano ya se ha crecido demasiado para que sea una colgante con esta mire esta es una ractopetalum ractopetalum paraguayense y esta una crásula muscosa y este es este es un sedum creo que es del que estaba en el otro arreglo que les enseñe ahorita y pues esta tira de bananos que se le metió acá de metido así que este voy a ver que más les muestro por acá espérame que no he terminado de sacar todo lo que se ve un poco podrido por acá bien pues le digo que yo estaba dudando el que el hacer un vídeo como este que estoy haciendo hoy pero la verdad que hay mucha gente que me pregunta césar cómo haces para mantener tu plantita bien y yo creo de que esto es parte de mantener las plantitas bonitas así que por eso quise hacerlo y y no sé pues compartir con ustedes pero les digo que se había abierto a sugerencias así que pueden comentar usted abajo sus comentarios a ver qué para mí es muy importante el saber qué opinan ustedes qué piensan así que yo leo sus comentarios y pues ahí vamos si listo sigamos con otro arreglo yo creo que este vídeo si va a llamar mostrando todos mis arreglos vean este otro miren qué lindo está tiene unas mensas acá qué feo el nombre va dijo blanquita pero si así se llaman las mensas tiene una mesa y acá en el centro no sé si tiene o tenía una lilacina pero se ve que toda esta parte de acá es que tiene el problema de que le está comenzando lo que es la pudresión y voy a ver qué le hacemos y le pongo también este azufre por acá para ayudarle no sé si acercar un poco más la cámara para que ustedes lo vean bien aquí tengo tengo aquí hay dos mensas aquí hay una mensa esta lilacina esta este es un hay como te llamamos es un recto pétalo mendoza como les digo eso es un recto pétalo mendoza pero no me salía y en el momento así que y este pues ustedes ya ven que es un jade de los aves que me han quedado sobrevivientes porque estaba esta estaba en el centro del invernadero entonces ahí no llegó mucho lo que era la este la congelación a ver si se logra ver bien y a ver si lo veo yo también bien de acá miren todo esto de acá del del donde está la lilacina vean estas hojitas tal vez pueda que den brote también pero todo esto está como podrido no sé si mejor saco la lilacina para ver qué es cómo está eran dos lilacinas que estaban juntas pero miren ya una falleció creo y esta otra ha quedado que medio medio vean hay alguien que me regañó que dice que mucho azufre le pongo pero está feo esto y esta mesa aquí en el centro tiene también esto se ve así un poco ahorita porque yo ya lo había comenzado a hacer antes del vídeo este como les digo que a veces yo me pongo aquí a hacer las cosas que veo que hay algo que hacer lo hago y hasta después me acuerdo ay bien agravado miren se le despeja se le despega fácilmente sus hojitas porque hay como tipo pudrición aquí de esta mensa este lado desde aquí donde le removí todas esas hojitas le voy a poner también este azufre este azufre hay pobres mensas lo siento mensa y después voy a sembrar otra vez la lilacina que estaba aquí con ellas para ver si se logra a recuperar solo medio la voy a dejar así y como les digo si yo ya espero que que con esto que estoy haciendo de encender el deshumificador bajen los grados de humedad ambiental voy a tirar las hojitas de regreso porque todos modos ya no tengo donde ponerlas y si se logran aquí pues bien es bien raro fiel porque yo no veo que el sustrato esté demasiado húmedo el de este en este caso allá no quise poner las hojitas de regreso porque vi que el sustrato si estaba algo húmedo no estaba tan tan húmedo pero si vi que estaba no estaba seco pero en este caso estoy viendo que este sustrato está seco y hasta bien mira no sé por qué no sé por qué tiene ese problema le damos de una vez aprovechar a quitar todas las hojitas que se han secado y se han caído acá pero si usted estuviera aquí y viera de que el sustrato está seco como yo les he dicho pues no como ahorita he tenido una humedad alta pues no he regado para nada las plantas de hace mucho tiempo atrás y pues al parecer han estado bien hasta hoy que vi que estaba subiendo demasiado la humedad entonces dije que hago y me acordé el año pasado compré ese deshumificador y digo yo ahí está debajo de la mesa solo de por gusto y tal vez ese es el problema como ese es el el cómo se llama la respuesta perdón a mi problema y exacto estoy viendo de que sí porque ya de 86 que estaba la vez pasada he logrado que ya el invernadero llegue a tener una humedad de 75 creo que vi hoy temprano en la mañana entonces ha bajado bastante y creo que si lo sigo encendiendo va a seguir bajando así que si alguien quiere saber cómo hacer para poder bajar la humedad ambiental del del invernadero se pueden conseguir este deshumificador que es muy bueno lo único que si la temperatura sube baja de 40 eso sería en ay yo dije que iba a empezar mejor a hablar en centígrados para no equivocarme porque siempre yo hablo en Farenheim este yo creo que eso viene siendo como algunos 6 5 5 6 centígrados creo que son como 40 Farenheim si no baja de ahí el deshumificador trabaja bien no se apaga y absorbe toda la humedad que hay en el ambiente pero si ya es una temperatura demasiado frío no sirve entonces es de tratar de lograr tener una temperatura arriba de voy a empezar quizás a hablar solo en centígrados arriba de 5 de 6 quizás debe de estar como en 8 9 o 10 la temperatura para que funcione si no no sirve de nada así que miren así me va a quedar y lo voy a regresar ya a su lugar y voy a ver que otro arreglito me traigo por allí que esté en malas condiciones para ver que le ayudo y vamos a seguir por acá vean este otro como les digo ustedes lo ven así por fuera aparentemente está lindo están bellos las plantas se ven bien no tienen ningún problema pero si yo les acercara la cámara bien bien ay no sé si espérenme mejor voy a agarrar la cámara y voy a ver si vea que les decía usted lo ve así está bonito César que bonito arreglo tiene ya pero si yo me acerco miren hay que dice la la cosa esta la la esta la pinza vean miren esta hoja vean esto está ya pudriéndose y así hay muchas hojitas aquí adentro que están igual vean es de lo mismo que estoy hablando y me puedo cansar de decirles que hay mucha humedad ambiental y hay muchas hojitas que están así entonces este si no trato de fijarme bien y de limpiar esto me va a terminar de matar las plantitas miren por acá así dentro ay no la puedo sacar vean miren esta esto estaba podrido vean y así hay muchas hojitas aquí abajo que se han quedado allí y se han empezado a podrir vea en lo que yo me quedo haciendo esto por acá lo voy a llevar de paseo por acá alrededor de mi casa para que vean cómo se ve usted con todo lleno de nieve y les voy a mostrar cómo ha estado las temperaturas cómo van a estar durante esta semana que estoy yo afligido que van a bajar demasiado y espero no va a ser mucho solamente unos dos o tres minutos les quiero mostrar cómo se ve todo por afuera del invernadero pues usted ve acá adentro está muy lindo yo estoy bien con mis plantitas pero hay una inundación de de nieve por todos lados que nos están matando con tanto frío entonces para que ustedes me entiendan cuál es mi aflicción que tengo ahorita con el cuido de estas plantas los voy a llevar ahorita de paseo en realidad fue mi perrito que saqué a pasear pero les quiero mostrar así que espero que que lo disfruten y después regresan acá conmigo tal vez yo haya terminado de hacer esta limpieza que estoy haciendo para continuar bueno yo sé que todos muchos de ustedes están por acá por las plantas pero a ver cómo se cuidan y todo pero yo les quiero mostrar aquí alrededor de mi casa como como está ahorita todo lleno de nieve y pues esto es lo típico acá en michigan desde a finales de enero y todo febrero pues cae nieve casi un día si un día no y pues este les quiero mostrar por aquí mirando paseando mi perrito que le gusta jugar bastante y se pone feliz acá en la nieve este les quiero mostrar también cómo van a estar las temperaturas yo salgo a disfrutar y es bien bonito venir a ver la nieve a pasear con el perrito y todo pero me preocupa también mi invernadero me preocupan las plantas y este les voy a mostrar por acá la tabla de cómo van a estar las temperaturas a partir de hoy de cómo se llama de de lunes en adelante toda la semana y la otra semana también a mí me gusta monitorear así este cada dos semanas cómo va a estar la temperatura así pues yo con tiempo me voy preparando mira ahorita estamos así como a menos dos grados acá en el área de la ciudad donde yo vivo y a partir de hoy lunes en adelante las temperaturas por ejemplo van a estar así como que menos 14 menos 18 hasta menos 18 va a haber un día menos 17 menos 14 y así pues usted ve la temperatura más baja y pues estas temperaturas son todavía más bajas de lo que pasó el 24 de diciembre cuando se me congelaron todas pero hoy me he preparado porque hoy antes de grabar el vídeo de este día mis hermanos me vinieron gracias a ellos me vinieron a ayudar mis dos hermanos a poner una segunda lona encima de la lona que actualmente ya tiene el invernadero y pues espero que ya con un refuerzo de una segunda lona encima y pues los tres calentadores pues eso me ayude a que hoy sí pues ya no se me congeló como me pasó el el 24 de diciembre y el 25 que estuvo súper frío pero las temperaturas creo que esa vez que se me congeló creo que las temperaturas bajaron a menos 10 que a menos 10 menos 11 algo así y hoy estoy viendo que va a haber un día de la semana que va a estar a menos 18 menos 17 y son temperaturas súper súper bien fría y esto que vamos comenzando porque yo sé que acá en el estado de michigan las temperaturas son súper súper frías a partir de hoy finales de enero y todo febrero así que no sé espero que tiene que si no vaya no se vaya a perder más plantitas porque si ese ese es mi lugar favorito de mi casa mi invernadero pasar allí ver que necesitan mis plantas o estarla observando estarla viendo y así pues espero que este año pues me resistan así como fue el año pasado como ya les comentaba en videos anteriores yo no soy muy profesional con esto incluso tenía miedo el querer tener mi invernadero en este en esta área porque yo sabía las temperaturas que hay pero me quise animar y el año pasado me fue bien así que esperemos este año otra vez este si logre estar bien con todo pues aquí vamos llegando ya a la casa de regreso no era mucho lo que les quería compartir por acá por la calle solamente para que medio vieran por acá como mi colonia pero aquí ahora llegamos a la casa y pues ahí al final vemos que está el invernadero y vamos a continuar con la limpieza que estábamos haciendo del arreglito y pues gracias gracias a ustedes de verdad muchas gracias por todo el apoyo que siempre me dan que están por acá compartiendo siempre con nosotros acá en el invernadero en el estado de michigan así que espero sigan disfrutando el vídeo ya casi vamos a terminar no se preocupe y no se me aburra que solamente terminamos de compartir con ustedes cómo está por la parte de aquí afuera del invernadero para que vieran y a mí alrededor es por acá y pues éste vamos a continuar así que sigan disfrutando del videíto y muchas gracias bendiciones a todos estén donde estén ok pues vean me quedo así hoy sí ya está bien limpito y aparentemente ustedes van a ver que se ve igual como cuando le enseñe pero miren esta es toda la sociedad que tenía adentro toda la posición todo lo que le saqué la limpieza que le hice y pues casi no se nota pero al al levantarle mirar la removí todo y después le le cepille con 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 el polvo de este cómo se llama siempre me olvido el nombre el nombre del polvo ese que estoy usando pero bien este azufre perdón este ya yo creo que espero que hayan disfrutado del paseíto que hicimos afuera enfrente acá de mi colonia aquí alrededor este yo me voy a quedar por aquí haciendo más son limpiezas tal vez de de algo otros arreglitos así como estos que tengo por acá y pues vamos a ver qué les podemos compartir que les podemos grabar para el miércoles los espero a todos por allá por aquí todavía siguen viendo lo que hicimos el miércoles pasado pero vamos a ver qué videitos grabamos para subirles para el miércoles que nos acompañen por allá también en el canal del blog así que gracias a todos por su apoyo y por siempre estar por acá en mi canal incondicionalmente y pues gracias saluditos a todos estén donde estén y hasta el próximo lunes chaolín no 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 no